¡Hola familia linda! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lizbeth. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en la segunda parte de la decoración de navidad en mi casita. Si no han visto la primera parte, si no han visto el primer video de la decoración de navidad, pues vayan a verlo porque ese video está muy bueno, chicas. En ese video estuve poniendo nuestro arbolito de navidad, también estuve decorando la sala y estuve decorando el área del comedor y muchísimas cosas más. Así que si no lo han visto, pues vayan a verlo porque también está muy entretenido, muy interesante, muy padre. El día de hoy quiero decorar el cuarto de las niñas, quiero poner un poco de decoración en su cuarto. También compré un pinito de navidad para ponerlo en el cuarto de ellas porque a ellas les encanta la navidad, les encanta todo lo que tenga que ver con los pinitos, las esferas, las lucecitas. Ellas lo van a estar decorando. Yo nada más lo voy a armar y lo voy a dejar ya listo para que cuando ellas lleguen de la escuela, pues ellas empiecen a decorarlo porque yo sé que se la van a pasar de maravilla haciendo eso. Y también quiero decorar mi baño. Quiero poner una cuanta decoración de navidad ahí en el baño de arriba del segundo piso. Y en general hay muchísimas cosas que hacer, chicas. También voy a ir limpiando conforme vaya decorando. Así que este video va a estar lleno de muchísima motivación, muchísima decoración y sin más que decir, pues las dejo para que sigan viendo este chulo video. Puse toda la decoración que tengo aquí en la mesa y también hoy tempranito fui a comprar más decoración porque ya no me sobró mucha. Esto fue lo único que me sobró. Estas dos hojitas, esto de aquí, ese venadito y esto y el arbolito este que está aquí y esta velita. Y eso fue todo. Ya no me sobró mucho y hoy temprano después de dejar a las niñas en la escuela fui a comprar esto a Walmart. Me encontré con estas hermosas almohaditas y se me hicieron bien chulas para las camas de mis niñas. Están bien bonitas. Obviamente compré dos, una para cada cama y también compré un poco de decoración. Traté de comprar decoración que estuviera bonita y que también fuera como de madera o cosas que no se fueran a quebrar. En excepción de esta bolita de música. Esta también la compré en Walmart y es para el cuarto de mis niñas. Honestamente no la iba a comprar por miedo a que jugaran con ellas y la quebraran y se fueran a lastimar. Pero pues me encantó. Tiene musiquita y yo sé que a ellas también les va a encantar. Así que les voy a enseñar a que con esto no se juega, que nada más es para decoración. Pero sí, de aquí va a salir para decorar el cuarto de las niñas y para decorar mi baño. Este se me hizo bien bonito para el cuarto de ellas. Está bien chulo esta decoración, miren. Bien bonito. Y este de aquí también es para el cuarto de ellas. Este muñeco de nieve también está bellísimo. Compré también pinitos, cosas que pues ellas no pudieran quebrar y se fueran a lastimar con ello, ¿verdad? Mis niñas ya no juegan así mucho con la decoración porque pues ya están grandecitas, pero aún así no quiero arriesgarme a tener cosas peligrosas en el cuarto de ellas. Ustedes saben, niños son niños. Y esta la compré de preparo al pinito de ellas. Música Voy a empezar por el cuarto de mis hijas y lo primero que voy a hacer es cambiar las sábanas y las colchas de sus camas porque quiero ponerle unas colchas y sábanas blancas para que vayan más o menos con la decoración de navidad no tengo sábanas o colchas así festivas para navidad pero pues las blancas creo que se van a mirar bien en esta ocasión el cuarto de mis niñas no estaba tan sucio porque ellas normalmente se ponen a juntar sus juguetitos que tienen ahí las ponemos a que levanten los juguetes antes de irse a la escuela así que no estaba tan sucio Música 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 Y ahora voy a estar haciendo lo mismo con la caja en la cama de Olivia le voy a poner sus sábanas y colcha blanca para después ponerle su almohadita decorativa de Santa Claus Música 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 Y como les digo voy a ir limpiando mientras voy a ir limpiando mientras voy decorando antes de poner la decoración en este roperito en esta cajonera voy a pasarle con un trapito para limpiarlo y ahora sí voy a prender mi difusor de aceites para que el cuarto de mis niñas empiece a oler muy rico la decoración que voy a estar poniendo en este cuarto es de Walmart la compré en Walmart cuando fui a comprar mandado me topé con esta linda decoración con este muñequito de nieve que a mí me encantó se me hizo muy tierno muy bonito perfecto para este cuarto y también me gustó muchísimo este cuadrito se me hace muy muy lindo esta bolita de cristal honestamente estaba pensando si comprarla o no porque yo la quiero poner aquí en el cuarto bueno de hecho la puse aquí en el cuarto de mis niñas pero como es de vidrio no quería que las niñas se pusieran a jugar con ella y la quebraran y se lastimaran pero fíjense que nos ha ido muy bien ellas ya entienden ya agarran la onda y cuando les decimos que pues eso se puede quebrar y se pueden lastimar pues ellas ya entienden más y no han tratado de jugar con ella nada más este la prendemos y ellas se quedan viendo a la bolita la boldita la bombada este es el chico de la bomba la bomba y el otro vez que fui a la tienda me topé con este arbolito que ya viene con luces de colores incluidas es un árbol muy económico no me costó para nada caro de hecho estuvo bien barato y lo compré para ponerlo en este cuarto porque yo sabía que mis niñas les iba a encantar tener un arbolito aquí en el cuarto de ellas y como les mencioné es un es un arbolito económico de hecho este las hojitas o los palitos no están así tan tan cargados de ese sacatito no sé cómo explicarles está medio pelón el árbol pero ya cuando le pusimos la decoración eso ya ni siquiera se notó quedó bien hermoso quedó muy bonito y lo mejor de todo es que a mis niñas les encantó tener un arbolito en su cuarto ellas estaban muy felices y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! No tardé mucho en abrir este pinito porque pues como pueden ver casi está pelón pero pues está bien bonito, a mí me gustó, a mi esposo también se le hizo muy bonito se le hizo perfecto para este cuarto, para mis niñas y una vez que prendí las lucecitas a mí me gustó mucho más las lucecitas estaban muy bonitas y como les digo son luces de colores ¡Gracias! ¡Gracias! Y también le agregué estas dos extensiones de 20 foquitos, como pueden ver son foquitos amarillos que creo que también se miran muy bonitos una cosa que les quería decir chicas es de que este arbolito lo apagamos casi todo el día se mantiene apagado y lo prendemos cuando las niñas están aquí en casa que llegan de la escuela pero ya una vez que ellas se quedan dormidas nosotros vamos a desconectarlo simplemente para evitar que ocurra un accidente ustedes saben a lo mejor se incendia o cualquier cosa, ustedes saben ¿no? así que nosotros lo apagamos cuando las niñas están durmiendo y también cuando no están en su cuarto así podemos ver... y ¡Gracias! De una vez me puse a aspirar la carpeta de este cuarto Ya tenía tiempito que no la aspiraba Como unos 3-4 días más o menos Y aunque ustedes no vean la basurita Créanme que sí estaba sucia la carpeta También lo que hice fue dejar ya todas las esferas Todos los adornitos para el pinito ya listos En la cama para nada más cuando mis niñas llegaran de la escuela Pues ellas empezar a decorar su arbolito Así que de una vez empecé a sacar todas las esferitas Todos los decoros y todo esto que le voy a poner aquí en el arbolito Lo compré en la tienda de Dollar Tree ¡Gracias! 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 Y miren qué bonita decoración chicas Y eso que esta decoración es de la tienda de Dollar Tree Está muy bonita, muy barata Y no quise poner decoración así muy cara en este pinito Porque yo sabía que mis niñas se iban a poner a jugar con las esferas Con los decoros, los iban a romper o cualquier cosita Así que yo decidí poner esta decoración bonita y baratita Que al cabo pues mis niñas no saben de precios ni nada de eso Y a mí lo que más me importa es de que pues ellas se divertieron muchísimo decorándolo Y como ustedes pueden ver toda esta decoración está bellísima y a un muy buen precio Las esferitas las escogí de este color, del color rosita Porque creo que es un color muy bonito para ponérselas en el pinito de mis niñas ¡Gracias! 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 Todos estamos aquí en este cuarto pasando un tiempo bonito decorando el pino Escuchando música navideña Como pueden ver, Bella hasta se puso a bailar junto conmigo Estamos ahí bailando las dos Olivia estaba tan feliz decorando y poniendo las esferas en este pino Este fue un momento muy bonito, chicas Que yo sé que mis niñas se van a recordar por muchísimos años Porque todos estamos aquí juntos en familia Pasándola bien, haciendo memorias bien bonitas Mi esposo también, como pueden ver Lo pusimos a trabajar también Él estaba poniendo los ganchitos en las esferas Y ya nosotros íbamos decorando el pino ¡Gracias! 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 Aquí ya se alcanza a ver que el arbolito por fin está agarrando forma Ya se mira más bonito, más lleno, ya ni siquiera se mira todo pelón No les digo que ya al final que lo terminamos de decorar Cambió bastante Y lo único que nos faltó ponerle a este arbolito Fue la cobijita que va ahí debajo Debajo del árbol para cubrir las patitas No lo tengo, chicas No lo compré, se me olvidó comprarlo Nada más tengo uno Y este pues, ustedes saben, va en el pinito que tenemos ahí en la parte de abajo Pero pues ya para la próxima voy a comprar uno para cubrir las patitas de este pino Porque como que no se mira tan bien Ahora voy a empezar a limpiar muy bien el baño para decorarlo después Este baño está en el piso de arriba Ya había lavado muy bien este baño un día antes Lo había tallado perfectamente bien con cloro y jabón y todo Así que en esta ocasión nada más le di una pasadita con un trapo Y eso fue todo La decoración que puse en este baño es decoración que utilicé el año pasado Esta sí no es nueva Es decoración que yo ya tenía ahí del año pasado Como pueden ver estoy poniendo y quitando decoración Poniendo y quitando Porque quería ver que se miraba mejor Así que fui moviendo todas las cosas hasta que por fin me convencía algo Este borreguito nomás no se quería quedar parado Así que no lo puse Y puse el pinito mejor Déjame saber aquí abajito en los comentarios ¿Cuáles son las partes de tu casa que a ti te gusta decorar más? ¿Qué área de tu casa es la que tú decoras? Yo también el año pasado decoré mi cocina Pero este año como que no lo hice No sé por qué Honestamente no ni siquiera tenía pensado grabar videos de decoración Porque he estado pasando por muchísimo estrés en mi vida Muchos cambios han estado pasando Pero pues decidí hacerlo porque a mis niñas les encanta Les ilusiona Les llama mucho la atención Así que aunque sea poquito Aunque sea algunas áreas de mi casa Pues sí las estuve decorando Así que déjame saber aquí abajito en los comentarios ¿Cuáles partes de tu casa a ti te gusta decorar más? ¡Suscríbete al canal! Y pues este es el resultado final de la decoración en mi casita A mí en lo personal me gustó muchísimo como quedó Algo sencillito pero muy bonito Como ustedes saben Yo estoy tratando de no poner así Decoración muy cargada De dejarla... Estoy tratando de dejarla lo más sencilla y bonita Lo más simple posible Así que creo que en esta ocasión Sí me quedó sencillita y muy bonita Déjenme saber aquí abajito en los comentarios Cuando es que ustedes empiezan a decorar para navidad O si es que ya decoraron Por favor déjenme saber ahí abajito Que yo con mucho gusto estaré leyendo los comentarios chicas Y pues hemos llegado hasta esta parte final del video Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final conmigo Y si tú te quedaste hasta el final Pues déjame este emoji Que te estará apareciendo en pantalla Yo sin más que decir chicas Me despido Cuídenseme mucho Bendiciones Y espero verlas en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete!